¿Qué piensan ustedes acerca del ranking FIFA? Lo pregunto porque muchas veces he leído o escuchado a gente diciendo que el ranking no representa el verdadero poder de los equipos, que su posición en el ranking realmente no determina si un equipo es mejor o peor que otro. Por ejemplo, un país está en el número 20 y dicen que no está bien representado, que su equipo debería estar mucho más arriba. El ranking no sirve para medir su potencia, el ranking no vale. Sin embargo, si ese mismo equipo, esa misma selección está en el lugar 8, 7, 6, 5, entonces ahí sí vale el ranking y manifiestan que su equipo está en una buena posición. Se lo manifiestan a otras personas diciendo que su equipo, su selección es mejor que las otras y les avientan encima el ranking para demostrarlo. O sea, que cuando la posición es mala, el ranking no sirve, pero cuando la posición es buena, es favorable, entonces el ranking sí vale. En este video, lo que vamos a analizar es cómo han avanzado o retrocedido las elecciones a lo largo de cuatro años. Para el Mundial de Rusia 2018, faltaba poco menos de un año. Hace cuatro años, ahora estamos a poco más de un año, porque el Mundial se va a jugar hasta noviembre, pero estamos más o menos en el mismo tiempo. Entonces, vamos a tomar en cuenta el ranking del mes de septiembre 2017, un año antes de que comenzara el Mundial de Rusia, y el mes de septiembre de este año, a un año de que comience el Mundial de Qatar. Y vamos a ver cómo han cambiado las posiciones. Así estaba la clasificación hace cuatro años. Alemania lideraba el ranking en el número uno. Aquí se muestran 32 países, que es el número de selecciones que van al Mundial. De estas 32, no fueron varias. No asistió Chile, Gales, Italia, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Ucrania, Turquía, Estados Unidos y Holanda. Nueve espacios se quedaron vacíos, pero por supuesto fueron llenados con selecciones más abajo de la posición 32. Primeramente por Rusia, por ser el país sede, y los demás fueron llenados por Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Nigeria, Panamá y Senegal. Vemos entonces que Alemania, Brasil, Portugal, Argentina y Bélgica ocupaban el top 5. En el top 10, les acompañaban Polonia, Suiza, Francia, Chile y Colombia. En el top 10, están entrando cuatro equipos de América, o cuatro equipos latinoamericanos más específicamente. Hasta el lugar 12, se encontraba Perú, al 14, México y al 16, Uruguay, otros tres equipos de América. Aunque recordamos que Chile no llegó al Mundial. ¿Y cómo se han movido estas 32 selecciones? Las primeras 32 posiciones, cuatro años después. También cabe aclarar que a partir de 2018, cuando terminó el Mundial, se estrenó un nuevo algoritmo para determinar estas posiciones, que lo hiciera más justo, más acorde al nivel real de los equipos. Esto según la FIFA. Comenzamos revisando el equipo número 1, Alemania. ¿Dónde se encuentra Alemania cuatro años después? Alemania del número 1, se va hasta el número 14, 13 puestos abajo. Una caída bastante notable para la selección alemana. El número 2, Brasil. Cuatro años después, sigue estando en el segundo lugar. No se movió. Cuatro años después, sigue ocupando el mismo puesto. El número 3, Portugal. Desciende hasta el lugar 7. No es una caída drástica, pero queda cuatro lugares abajo. Argentina. Estaba en el lugar número 4. El actual campeón de la Copa América se va desde el 4 hasta el lugar 6. Otro equipo que desciende. Bélgica. Estaba en el lugar 5 y para 2021 sube al primer lugar. Este es el primer ascenso que vemos. Del 5, sube cuatro lugares y se posiciona como líder de la tabla. Polonia. Sexto lugar en 2017 y para 2021 se va hasta el lugar 24. Cae 18 lugares. Hasta ahora, el que más bajo ha caído. La posición número 7 le tocaba a Suiza. Para este 2021 baja hasta la décimo quinta posición. Francia. En 2017 era el lugar número 8. Terminaron en 2018 siendo los campeones del mundo. Y para este 2021 están en una mejor ubicación. Cuatro lugares arriba. Se ubican en el lugar número 4. Chile. Del lugar número 9 en 2017 ha caído también bastante. Se ubica en la posición número 23. Catorce puestos abajo. En cuatro años. Otro país de Sudamérica. Colombia. Ocupaba el número 10. Cuatro años después. Está en la posición 16. Seis lugares para abajo. España. Número 11. Es otra de las elecciones que sube. Tres lugares arriba. Para ubicarse en la posición número 8. Perú. En 2017. Posición 12. Es otra de las elecciones que bajan y se van hasta el lugar 21. Gales. Ocupaba el lugar 13. Para el 2021. Gales está en la posición número 19. México. Posición 14 en 2017. Y para 2021. Asciende a la posición 9. Cinco lugares arriba. Inglaterra. Los subcampeones de la Euro 2020. Posición 15 en 2017. Se colocan muy arriba. Hasta la posición número 3. En septiembre 2021. Ascienden 12 puestos. Continuamos con Uruguay. En 2017. Se encontraba en la posición número 16. Para septiembre 2021. Uruguay. Baja o sube. Sube. Cuatro lugares. A la posición 12. Los campeones de la Euro 2020. Italia. Que se quedaron sin mundial. Ocupaban la posición 17. Y después de haber ganado la Euro. Se ubican en la posición número 5. 12 lugares arriba. Croacia. En 2017. Posición 18. En 2021. Sube. Pero solo un puesto. Al lugar número 17. Eslovaquia. 19 en 2017. Y para 2021. Eslovaquia queda fuera de esta lista. Ocupando la posición 38. Irlanda del Norte. Posición 20 en 2017. Para 2021. Desaparecen de esta lista de 32 selecciones. Irlanda del Norte se fue hasta la posición 47. Una estrepitosa caída de 27 lugares. Costa Rica. Del lugar 21. Sube o baja. Baja. Y más allá de este top 32. Otra estrepitosa caída. Costa Rica en septiembre 2021. Está en la posición 44. 23 puestos por abajo. Seguimos con Islandia. Lugar 22 en 2017. Y para 2021. Islandia también se desaparece de estas primeras 32 elecciones. Fue una sorpresa que Islandia accediera al mundial 2018. Y por supuesto que tiene oportunidad de ir a Qatar. Pero del lugar 22. Se cae hasta el 60. Estamos hablando de 38 lugares abajo. Hasta ahora. La caída más notable. Suecia. Del lugar 23. Salta hasta el número 18. Avanza 5 lugares. Ucrania. Que tampoco fue a Rusia. Se ubicaba en la posición 24. Para septiembre 2021. Ucrania está todavía dentro del top 32. Aunque cayó tres lugares. Se ubica en la posición número 27. Seguimos con Irán. Del puesto 25. Irán sube al puesto 22. Un avance pequeño. Pero avance. Dinamarca. Lugar 26 en 2017. Cuatro años después. Dinamarca se ubica en el lugar número 10. Trece puestos arriba. Un buen avance para Dinamarca. Turquía. Puesto 27 en 2017. Turquía desaparece del top 32. Y caen hasta el número 41. Estados Unidos. Otra ausencia en Rusia 2018. Se encontraban en la posición 28 en 2017. Para este 2021. Están en la posición número 13. Se recuperan 15 lugares. Creo que esta vez sí van a clasificar al mundial. Holanda. De la posición 29 en 2017. Avanza hasta el lugar número 11 en este 2021. Del 29 al 11. Recuperados. Holanda es otro de los equipos que no fueron a Rusia. Pero creo que estarán en Qatar. Egipto. Número 30 en 2017. Para septiembre 2021. Egipto no aparece en la lista de los 32 primeros. Se va hasta el número 48. Del 30 al 48. 18 puestos por abajo. Túnez. En el lugar número 31 en 2017. Avanza un poco y se ubica en la posición 25. Finalmente. Serbia. Estaba en el lugar número 32. Para 2021. Avanza cuatro lugares y se coloca en la posición 28. Hay equipos que no están dentro de los 32 que estamos mostrando aquí y que sabemos que algunos seguramente van a avanzar. Van a acceder a Qatar. Y algunos que están en esta lista no van a llegar. El caso más claro es Qatar. Que teniendo la posición número 43 en el ranking general. Su participación está garantizada al ser sede y como cabeza de serie. También dijimos que equipos que no fueron al mundial pasado. Que no fueron a Rusia. Como Holanda, Italia y Estados Unidos estarán en Qatar. No es que haya la certeza al 100% de que así sea. Pero veo que las posibilidades son muchas. Son favorables a que estos equipos regresen al mundial. Chile tampoco estuvo en Rusia. Sin embargo, con Chile cuesta un poco más de trabajo pensar si puede o no llegar a Qatar. Hasta el momento está en la octava posición en la eliminatoria sudamericana. Por eso no hay tanta claridad de que pueda llegar al mundial. Quedaron unos puestos vacíos. De selecciones que estuvieron en el top 32 en septiembre 2017. Y para septiembre 2021 no están. Pero son llenadas por Senegal. Que llega a la posición número 20. Japón. Que se colocan en la posición 26. Austria en el lugar 29. Argelia en el 30. República Checa en el 31. Y Australia en el 32. Tenemos entonces. Que de todas las elecciones mencionadas en este video. Tanto del mes de septiembre 2017 como el mes de septiembre 2021. Estas son las elecciones que bajaron su posición. Siendo la menos mala. La de Ucrania. Que solo cayó 3 puestos. Y la peor. Islandia. Que cayó 38 lugares. Por otra parte. Tenemos a las elecciones que subieron su posición para este año. La que menos subió fue Croacia. Que apenas ascendió un lugar. Y la que más mejoró fue Austria. Con 28 posiciones arriba. Y también destacar que el único equipo que no se murió. Por lo menos en estos meses de los que estamos hablando. Es Brasil. No bajó ni subió. Bien. Un puesto asegurado en el próximo mundial. Es para Qatar. Solo quedan 31 puestos por disputarse. De estas 32 selecciones que están aquí. ¿Cuáles creen ustedes que son las más probables que avancen? Y cuáles son las que sienten que es más probable que se queden fuera?